Termo estado capital del imperio robo húngaro Llegaré hasta aquí y no más lejos Y así entregamos los restos de Vladimir a la tierra Rebabas a las rebabas, óxido al óxido Regresar al remitente Prosecutrón, abogados A mi leal mayordomo Arnoldo, por sus décadas de servicio, le dejo una miseria Que le será entregada en 20 pagos iguales de un vigésimo de una miseria cada uno A mi perezoso y mimado hijo Dandy, que jamás aprendió el valor de un dólar, le dejo toda mi fortuna de 10 millones de dólares ¿Eso es mucho? Y a mi adorado sobrino Bender, suponiendo que no sea responsable por mi muerte, le dejo mi castillo ¡Sí! Nos quedaremos esta noche A condición de que pase una noche en su interior ¡Caramba! ¡Siempre hay un truco! ¡No! 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 ¡Ay buena vibra en este lugar! ¡Una larga mesa para cenar! ¡Arañas bien educadas! ¡Un panteón adjunto! ¡Sí! ¡Va ser! ¡No! ¡No! ¿Qué sucede? ¡La pintura! ¡Los ojos están viéndome! ¡Mmm! ¡Mmm! en mi trasero, pero no lo enmarco ni lo cuelgo en la pared, aunque... ¿Qué es eso? No lo sé, pero es contagioso. No hay duda. Este lugar está hechizado. No seas tonto. El último fantasma murió hace más de 200 años. El último fantasma humano, pero fantasmas robots. ¿Qué significa? ¡Son tonterías! ¡1-0-1-0-0-1-1-0-1-0! ¡Ay, tío Vladimir! Ven, Bender. Sé que te gustaría estar muerto. ¡Es lo que dicen respecto a estar vivos! ¡Ay, payacho! Lo sospeché desde un principio. Estos robots fueron sepultados en ataúdes mal sellados. Sus programas se filtraron en el cableado del castillo a través de este viejo modem abandonado, lo que les permite proyectarse como hologramas. ¡Desde luego! ¡Eso es muy obvio! Sí, esa secuencia de palabras que dije tiene sentido. Deberíamos decirle a Bender que no hay nada que temer. ¡Bender, despierta! ¿Estás bien? ¡Rápido! ¿Alguien tiene licor? Bender, ¿qué pasó? Alguien trató de atropellarme y no con un auto normal. Se arrastró por el suelo sobre sus patas de goma como un lobo. Pobre Bender, estás viendo cosas. Has bebido demasiado o muy poco, se me olvida cómo eres. En fin, no has bebido la cantidad indicada. Tal vez sí. ¡Miren esas malcas! Creo que Bender está diciendo la verdad.